Hola chicas, soy Arantxa del blog Cosmetic y hoy he querido haceros un vídeo muy especial desde mi salón de belleza favorito, mi casa. Beth se ha inspirado en los centros de belleza profesionales para crear Beth Spa Wax, el primer kit de calentamiento de cera sin bandas. Aquí lo tenéis, en uno de los laterales vais a encontrar todas las instrucciones que hay que seguir paso a paso para que la depilación sea perfecta. Una de las cosas que más os van a gustar de Beth Spa Wax es su diseño y su presentación. Hasta los discos de cera tienen olor a azúcar de higo y lirio púrpura. Para utilizarlo, lo primero que haremos será introducir en el calentador el número de discos de cera que vayamos a utilizar. El siguiente paso es enchufar el calentador y dejar que la cera se derrita. Antes de aplicar la cera, la removeremos muy bien. Una vez que la cera esté lista, sacamos la espátula dándole vueltas. Seguidamente, aplicaremos una capa de cera sobre la piel. Esperamos de 30 a 60 segundos a que se seque. Tiramos hacia atrás lo más rápido posible y limpiar cualquier residuo utilizando un poco de cera usada. Los resultados que vas a obtener con Beth Spa Wax no tienen nada que envidiar a los de los centros de belleza, pero con la comodidad de que lo puedes hacer desde tu propia casa. Es cómodo y muy fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!